El estadio Benito Bellamarín y en este tramo final de la temporada va a recibir a equipos de la zona baja como Levante, ojo con ese disparo, a puntito de marcar, a puntito de marcar Leandro Damião, ahora si ha estado cerca el 1-0, ese disparo lo repelió Ochoa, vamos a ver otra repetición, no había fuera de juego de Rubén Castro, le pegó con muchísima dureza, bien colocado el shot, salvó Ochoa pero la dejó muerta y a punto de marcar Leandro Damião que merodeaba la zona y que se encontró casi con el balón encima, no pudo dirigirlo, simplemente rebotó casi en él el cuero y tuvo la mala suerte.